Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta, Emiliano Estrada. Gracias, señor Presidente. Bueno, arrancar contándole preguntas personales que siempre me hacen en Salta hace poco tiempo, saben que soy diputado nacional, me preguntan siempre qué tal el Congreso, cómo es el debate en el Congreso, cómo te sentís dentro del Congreso. Y la verdad que hasta ahora la respuesta generalmente viene siendo la de y mirá, siempre que estamos en una comisión, que estamos en un debate, empiezan los debates de agenda, podríamos decir, de los medios de la Ciudad de Buenos Aires, donde en la calle estamos lidiando con problemas de la economía, con problemas como el de los compañeros taxistas que han tenido que sufrir una pandemia, que han tenido que sufrir todo lo que ya han dicho muchos de mis compañeros y compañeras, y el debate transita por la boleta a papel, transita por las cuestiones de política exterior, etcétera, cuando en realidad la verdad que los problemas de la gente van por otro lado. Y ni qué hablar para los que somos del interior, que tenemos problemáticas históricas que no las podemos poner nunca en la agenda porque, bueno, hay una mayoría abrumadora situada en los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires que van marcando la agenda y uno tiene que ir luchando contra eso. Hoy es uno de esos días donde puedo decir, estamos con una agenda de la que nos interesa a todos. Estamos con una agenda donde hemos aprobado un proyecto de ley que es un alivio fiscal para monotributistas, para autónomos, con una agenda con lo que es la garantía de los recursos para el sostenimiento de la industria cultural. He escuchado en el debate de hace un rato que se quejaban de 50 años, pero también piden políticas de largo plazo. Lógicamente que hay que tener estabilidad en los ingresos para el desarrollo de un sector, por eso son 50 años y por eso hay que ir a contramano de lo que viene sucediendo, que es, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018, a los 3 meses se lo volvió a modificar, a los 2 meses se lo volvió a modificar, las metas monetarias, todo se modificaba y eso es lo que venía generando incertidumbre, incertidumbre. Ahora con este proyecto de los taxis, en Salta nosotros tenemos 1.500, 1.700 taxis que van a tener la posibilidad de hacerse eco de este proyecto de ley que tiene dos etapas, esta es una política pública de corto plazo, la de recién que tratamos era de largo plazo, este de corto plazo. Y el corto plazo atiende dos cosas, el fomento, que en el caso de Salta esta ley viene a ser fomento, somos una provincia turística donde el turista cuando llega se toma un taxi, se va a poder tomar un mejor servicio, va a poder subirse a un automóvil más nuevo y eso nos genera a nosotros un fomento y un desarrollo también del sector turístico. Emergencia para la Ciudad de Buenos Aires, por lo que ya contaron muchos de los diputados y diputadas que hablaron, que viene a solucionar este tema. En otro momento había políticas públicas que estaban destinadas a bajar impuestos a autos importados. Nosotros siempre estamos del lado del trabajo, de la producción nacional, siempre estamos del lado del que necesita una mano del Estado y porque siempre estamos defendiendo la mayoría de los intereses populares. Esto, señor Presidente, es un alivio fiscal en serio, este es real, pero este es real y no de pico. El alivio fiscal en el proyecto de monotributo y de autónomos es clarísimo, en este proyecto también es clarísimo. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo como economista y como ex ministro de Economía de mi provincia estoy podrido de escuchar que hablen de que no van a votar ninguna suba de impuestos cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado le metió 1.2% de impuestos a las tarjetas de crédito. 1.2% a las tarjetas de crédito. Tienen el ABL que ajusta mensualmente, mensualmente ajusta el ABL en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen la presión fiscal más alta del país, tienen la presión fiscal más alta del país, suben autopista, todo sube por encima de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en cambio, tenemos al sector agropecuario exento de ingresos brutos en Salta. ¿Por qué? Porque estamos lejísimos del puerto. ¿Qué hizo Macri en el 2018? Sacó el decreto 814 y nos equiparó a todos en la misma línea, sin contemplar la distancia al puerto y sin contemplar la necesidad que tienen los productores de Salta. Entonces, la ciudad más rica, con la presión impositiva más alta, y lógico que va a ser la ciudad más rica en la administración del Estado. Por eso volvemos a sostener el reclamo, y también se lo hacemos al Poder Ejecutivo, de la necesidad de ordenar la distribución de los subsidios al transporte, porque no puede seguir sucediendo lo que viene sucediendo en la Argentina, donde la mayoría de las provincias tenemos un boleto a 65 pesos y en la Ciudad de Buenos Aires a 18. El resultado económico 2021 de la mayoría de las provincias ha sido superhabitario, por eso, señor Presidente, espero que la mayoría de los gobernadores acompañen este proyecto eximiendo de ingresos brutos, lógicamente, la compra de automóviles que esté destinado para el uso de taxis. Espero, y con esto termino, señor Presidente, espero que en mi provincia, los legisladores y las legisladoras de mi provincia, en vez de estar ocupadas presentando proyectos de si eliminan o no las paso, estén presentando un proyecto para sacarle ingresos brutos a la compra de automóviles destinados a los taxis, que va a ser fomento del turismo en mi provincia, y que va a permitir tener un mejor servicio. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.